Comenzar costas nuevas Cuando nadie cree en mí Y es difícil pensar De ser tú mismo Si no hay campos para andar Encontraré una casa vieja Casi a punto de caer Con perros y gatos Que coman y duerman Y me ayuden a vivir Ay, ay, de mí Dime cómo puedo ser feliz Mis pies me piden Que trabaje Y que nunca piense en mí Con solos sobrinos Sobre mis espaldas Pa' enseñarles a vivir Ay, ay, de mí Dime cómo puedo ser feliz Ay, ay, de mí Dime cómo puedo ser feliz Ay, 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 de mí Ay, 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 ay Ay, ay, de mí Dime cómo puedo ser feliz Ay, 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 de mí Pero no van a resultar Todos hablan de sí mismos Pocos dicen la verdad Dime cómo, dime cómo Dime cómo salir de aquí Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí Dime cómo puedo ser feliz Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí Dime cómo puedo ser feliz Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí Dime cómo puedo ser feliz Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay